¿Dónde estaba el doctor? Dígame usted, necesitamos explicación por qué motivo es el cambio. Nosotros somos personal de salud acá, necesitamos saber. Usted me conoce, yo tengo 27 años trabajando acá. Y si usted dice que le puso un arreglo más importante, es cierto. Eso es lo que nos parece. Gracias. 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 Gracias.